Número 2 Pues cuando me la mandamos con tu Y de antes queriendo llenar Noche a noche la pasarela De felicidad Por tu aunque lleno Que todo está Como está Que solo yo De la de atrás De tu corazón Porque cada vez Somos tan hermanos En esta pasión Que para darse De mi corazón Listo Cinco de cuencho Así que veamos Gracias señores Vamos de vuelta De la tribuna más adelante Del carnaval del país ¿Dónde está la tribuna más adelante? ¿Dónde está la tribuna más divertida? ¿Dónde está la elegida De los forzados Los señores? ¿Dónde está la tribuna más carnavalera? Venite con nosotros Porque nosotros somos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!